Las chivas del día No hemos llegado a ningún tema de negociación Efectivamente hoy con el acompañamiento de la asamblea De veedores de salud, representantes de los usuarios Llegamos a un feliz término A partir de mañana nuevamente se reaperturan los servicios de consulta externa Cirugía ambulatoria, imágenes Nos queda por negociar también un tema posterior Que va a ser por urgencias Pero ya llegamos a un feliz término de negociación por PGP Entonces ese es el mensaje Si se trabaja unido se puede llegar a un feliz término Y pues el hospital regional sigue prestando sus servicios No solamente para Caprazoca sino para todas las otras EPS ¿Cuántas deudas deudas? Con Caprazoca son aproximadamente Bueno la deuda total de cartera son 220 mil millones con todas las EPS Lógicamente Caprazoca nos está deudando ahorita más o menos 98 mil millones de pesos Entonces ya tenemos algunos acuerdos de pago Ya tenemos por dos circulares 0.30 negociaciones Y también por la Supersalud tenemos otra negociación La última se firmó el 2 de agosto por 44 mil millones de pesos Doctor Andrés ¿Cuál era el principal cuello de botella con el tema de Caprazoca? Tarifas ¿Cuál era la situación que no permitía que el hospital Oro tuviese ese contrato con Caprazoca? Bueno, la negociación se basó en unos indicadores Tanto para Caprazoca como para el hospital regional Prácticamente habíamos después de 10 mesas de trabajo De las cuales fueron 8 presenciales y 2 virtuales Fueron 11 mesas de trabajo en total Perdón No llegamos a un acuerdo por dos indicadores Un valor propuesto de una penalidad Por la no prestación Por no prestar el servicio de ¿De qué? De Se me fue la idea De Una era un porcentaje Por la oportunidad Que Caprazoca como EPS Se planteaban más o menos un 0.5% Que nos equivalía a un 3.5% En el resto de los indicadores Y otro por el tema de medicamentos Las chivas del día Sonate de salud Y otro por el tema de medicamentos